En estas fiestas llega lo nuevo de los KT, titulado Una Historia en el Chamame Tropical. Con su estilo de siempre, nos traen temas para las fiestas como Faltan 5 para las 12, como Los Buenos Amigos, a La Barra de Catán, ellos nunca faltarán, porque son nuestros fieles seguidores, es La Barra de Catán. Y el ritmo más bailado en Santiago del Estero, Las Guarachas Enganchadas. En venta, en CD y en todas, las plataformas digitales. Editado y distribuido por Tocadisco Records. Contrataciones 11 56 69 06 97. Los KT, Una Historia en el Chamame Tropical.